No vengo a descanar, vamos a hacerla, a trabajar Intento mi bicicleta, con una capa de atrás Intento mi bicicleta, con una capa de atrás Pero voy a hacer, porque será Me dice, me lo hago a hacer, porque será Yo pido que el cobatito, así me da, que nada más Yo pido que el cobatito, así me da, que nada más Y la gente me dice ¡Vamos a descanar! 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 ¡Acuarta la voz! ¡Adiós la vozita! ¡Con sal y limonichile! ¡Con sal y limonichile! ¡Gracias por ver el video!